Con débito, con efectivo, la recesión se nota, esto es innegable, los informes así lo señalan. Y hay muchos que analizan cuándo el rebote del mercado comenzará a producir un movimiento adicional. ¿Para qué contextualicemos? Hay quienes sostienen, por ejemplo el presidente, que la economía argentina se va a comportar como una B corta. Seguramente usted ya lo escuchó a esto. Una caída pronunciada, tocamos fondo y salimos de manera pronunciada pero a la inversa, rápidamente. Una B corta. Hay quienes sostienen que esto no se va a producir de esta manera, que indudablemente estamos ya en el final de este marco de ajustes y recesión. E indudablemente el ajuste en los salarios se nota notablemente, pero que en lugar de ser un pico y una salida se transformará en una U. ¿Qué significa la U? Que vamos a transitar un tiempo más en un proceso recesivo profundo de la economía argentina, para luego en la curvita que nos va a llevar ascendiendo, vamos a trazar la letra del abecedario. Habrá que ver si esto se define en las próximas semanas, en los próximos dos o tres meses, se podrá apreciar porque habremos llegado ya a la primera parte del año, y quienes sostienen que en el segundo semestre el resultado comenzaría a verse, porque ya hay algunos indicios muy pequeños, muy esporádicos, algo espasmódicos, pero indicios al fin. Hablamos o seguimos hablando de compras y ahora vamos a meternos en un tema muy espinoso, que son las formas en que los otros, los consumidores, podemos pagar a través de billeteras virtuales. Esto que ustedes están viendo pasar por mis espaldas, esto de me das el QR, me lo generaste, puedo pagar con débito o crédito, te puedo hacer una transferencia. Daniel Eskrimaglia, contanos. Bueno Fer, hay avances en este nuevo sistema que venimos utilizando desde hace un tiempo, algunos años, pero que ha requerido o está requiriendo un poco más de aceite para que los engranajes comiencen a operar como es debido. Estamos hablando de la interoperabilidad de los códigos QR. Esto cuando vas a comprar a una tienda, por ejemplo, tenés que tomar tu aplicación, vamos a hablar de una marca en particular en segundos cuando lo veas en pantalla, porque tomás la aplicación de esa billetera electrónica, accionás el escáner, escaneás el código QR e inmediatamente se ejecuta el pago. Bueno, sucede que los bancos, toda la banca tradicional, convencional, tiene su plataforma creada, la cual se llama Modo. Todos en alguna oportunidad la hemos utilizado. Abrís tu aplicación de home banking, abrís el escáner, escaneás el código QR de todas esas terminales que soportan Modo y se ejecuta la transacción. Ahora sucede que hay otras fintech que ofrecen el mismo sistema y quizás desde tiempos anteriores a este y no hay una conexión posible. Ah, claro. Vos sabés que me comentaron mucho de eso, que mucha gente quería pagar, pero claro, como no son compatibles ambas plataformas, te quedás a mitad de camino. Exactamente. Y el caso más simple de todos es tomar un banco, por ejemplo, de los que forman parte del ecosistema Modo, vamos a decirlo, porque es el nombre que se usa, aprobado por el Banco Central de la República Argentina. Ahora sucede que cuando vos querés pagarle a la empresa más importante a través de su sistema QR, no lo podés hacer. Y es esta empresa la que ha estado de alguna manera frenando esta interoperabilidad porque justamente es la empresa dominante en este rubro de los códigos QR. Pero es una tecnología fer sumamente ágil que por ahí tiene algunas cuestiones que critican los especialistas en seguridad informática, pero que realmente le ha solucionado los problemas a la gente. ¿Y quién intervino, Dani? Intervino el Banco Central de la República Argentina y le dijo a esta empresa, a esta plataforma tan grande, que tiene que ceder las claves para que finalmente se dé esta interacción entre todos los actores del sistema bancario para que se puedan ejecutar estas transferencias vía QR de manera inmediata, Fer. Es un paso muy importante para que podamos pagar de una manera mucho más dinámica. Interesantísimo lo tuyo porque además, a ver, es materia corriente la utilización de este tipo de billeteras virtuales, ¿no? Y que todos podamos hacer todo, bueno, nos hallan al nivel de posibilidades, manejando una plataforma o la otra. En definitiva serán las plataformas las que deban pelear para ganarnos como clientes y nosotros poder elegir cuál es la más betajosa. Ahora, actualmente hay comercios que están usando su propio QR. No, sí, pero eso es para transferencias. No, 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 no. Que usan, hay comercios, farmacias, por ejemplo, que voy a pagar con QR. Y decís, modo o mercado pago, y tenés que enfocar, escanear el mismo QR. Pues es del negocio. Ahí también. Hay como cierta vulnerabilidad. Cada sistema genera su QR. Plataforma modo genera un tipo de QR. La plataforma mercado pago es la que genera otro tipo de QR. Y esto es lo que está pasando, que podemos elegir, ahora contamos con más de una aplicación bancaria. Podemos tener múltiples cuentas bancarias y, de hecho, podemos tener billeteras electrónicas, también autorizadas de manera legal por el Banco Central de la República Argentina. Y a la hora de pagar, nosotros podemos utilizar cualquiera de estas billeteras y escanear cualquier código. A eso es a lo que queremos ir o a lo que quiere llegar el sistema nacional argentino. Que podamos utilizar un banco determinado con el QR de otro proveedor. ¿Hay algún plazo perentorio para esto? Está el Banco Central empujando a mercado pago, que tiene que entregar las claves de seguridad para que se pueda acceder a su plataforma, pueda interoperar con el resto del ecosistema, pero ya estarían cerca de resolverse todo esto. Muy bien.